Hola, gracias por conectarse hoy 27 de septiembre con las cinco noticias más importantes de la administración municipal. En su visita a Barranca Bermeja, el brigadier general Luis Vargas, subdirector operativo de la Defensa Civil Nacional, se reunió con la secretaria de gobierno, Francia Álvarez Ospino, resaltando el compromiso de la administración municipal con este organismo de socorro en la construcción de las sedes operativas y la escuela más importantes del país, gracias a la destinación de los recursos que hizo el gobierno local. Desde la Secretaría de Medio Ambiente se hizo el acompañamiento a la funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente, Sandra Ruiz, en la visita al relleno sanitario Redivan Patio Bonito, donde se efectuó el peritaje de verificación del cumplimiento de la sentencia T-227 del 2017, de acuerdo con lo ordenado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Igualmente se revisaron aspectos relacionados con la licencia ambiental vigente otorgada por la CASA. Acompañamos a la Organización Femenina Popular en la preinauguración de la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres. Esta casa es una de las primeras entregadas en el marco del proceso de reparación de la unidad de víctimas en el país, donde se atenderán más de mil mujeres de la OFP. La Secretaría de Desarrollo lideró el Consejo Consultivo de Mujeres de Barranca Bermeja, donde asistieron las nuevas consejeras de los diferentes sectores, cargadas de elaborar el plan de acción del programa de Mujer, Equidad y Género y de llevar a cabo la ejecución de la política pública. Presidido por la Oficina de Paz y Convivencia, sesionó el Consejo Municipal de Paz, donde se revisaron los avances del proyecto que será presentado al Consejo Municipal, que pretende modificar el acuerdo que existe para que se denomine Consejo Territorial de Paz. Lo anterior, siguiendo la directriz impartida desde la Alta Consejería para la Paz. De esa manera, finalizamos las noticias más importantes de la Administración Municipal. Que tengan buena noche.